¿Qué tal, Paul? Buenas tardes. Gracias, Jorge. En estos momentos, en el sector de Taquiruta, hay una tensa calma luego de haberse efectuado esta intervención policial para desalojar a un promedio de 200 comuneros que desde el pasado jueves se encontraban instalados en este sector de Taquiruta. Como ya se ven informando, aproximadamente a las 11 y media de la mañana, cerca de 650 efectivos. No, están a los alrededores de la minera. Incursionaron en este sector y, bueno, se produjo esta desocupación. Hasta estos momentos, Jorge, podemos señalar que el balance es el siguiente. Son tres personas las que han sido resultado de heridas de esta intervención. Se trata de la señora Rosa Pañura Vargas, de 60 años. De acuerdo al diagnóstico dado a conocer, ha sufrido un trauma ocular severo con la posible pérdida del ojo. Esto ocurrió aproximadamente a las 12 y media cuando ingresaban los efectivos policiales a esta zona de Taquiruta. Se han informado que esta señora, Rosa Pañura Vargas, va a ser trasladada justo en las próximas horas al hospital regional de Abancay. También una segunda persona herida en esta intervención. Se trata de Teresa Pañura Vargas, de 48 años, que resultó policontusa por la caída cuando se retiraba del lugar. Después un joven de 21 años, Daniel Huilca Vargas, también resultó policontuso y con una herida en la cara, producto, al parecer, de una piedra. También se habla, Jorge, de un efectivo policial que también resultó con una lesión en el tobillo, producto de una piedra lanzada. Por el lado de los equipamientos, también se ha informado que cuatro camionetas fueron incendiadas y un equipo electrógeno. Tres de estos vehículos, Jorge, fueron incendiados en el sector de Manantiales. Hay que precisar, Jorge, que luego de la incursión en el sector de Taquiruta y la expulsión de los comuneros, todos ellos se han dirigido hacia el sector de Manantiales, que es la entrada al proyecto minero Las Bambas. En este punto se han vuelto a concentrar los comuneros, pero ya están afuera del proyecto minero, y justamente fue en ese lugar donde algunos comuneros prendieron fuego a estos tres vehículos de una empresa contratista. También se ha informado que en el transcurso del día de hoy estaría, no podemos confirmarlo, solamente es una información extraoficial que hemos recepcionado, arribando una comitiva a la zona para poder, una comitiva de la PCM, para poder establecer contactos con los dirigentes. Pero esa es más o menos la información que podemos brindar al día de hoy. No se ha informado de personas detenidas, aún no ha podido tener un acceso directo, solamente se informó, no más que al momento de la incursión, 11 personas fueron intervenidas y trasladadas a un vehículo de la Policía Nacional. 10 son mujeres, una persona de sexo masculino y dos menores de edad que fueron intervenidas al momento de la incursión. Este Jorge, no sé si tienes alguna inquietud desde la capital de la República. No, Paul, muchísimas gracias, muy completo tu despacho. Vamos a estar al pendiente, en todo caso, si es que se amerita una nueva intervención de tu parte. Muy amable, muchas gracias. Paul Pilko, nuestro corresponsal en Apurímac, nos ha narrado, nos ha actualizado.